El planeta de los simios fue una película que simplemente fue un éxito masivo, generación. Fue entonces que la 20th Century Fox, viendo que básicamente tenían una mina de oro, decidieron arriesgarse a hacer una continuación, una secuela, aprovechando de que el público se quedó con la duda, ¿qué pasó con Taylor y Nova? Es que si bien ahora es muy común hacer secuelas, precuelas, remakes, reboots, de hecho ahora los grandes estudios no se arriesgan a menos que sea garantía que sean 4 o 5 películas, en esa época era todo lo contrario, era mal visto hacer una secuela, ya que por ejemplo Planeta de los simios fue un gran éxito que funcionó y llegó a la gente, ¿por qué no dejarlo así? ¿por qué hacer otra secuela? Entonces realmente era mal visto por ese lado hacer segundas partes, ya que se creía que nunca podrían ser igual de buenas e igual de exitosas que la primera. Así que el productor Arthur P. Jacobs se enfrentó a la decisión ejecutiva de hacer una secuela que estuviera al nivel. En primera instancia sacudió a Rod Serling, uno de los primeros guionistas y creador del final épico de La Estatua de la Libertad. Él propuso ideas pero simplemente no gustaron a nadie por lo que una vez más se retiró. Es aquí que Jacobs acudió al mismísimo Pierre Boulle, autor del libro original. Hay que aclarar que Boulle siempre odió la película y las películas pero siempre estuvo ahí para ayudar. Y Boulle sí escribió una historia y esta fue Planet of the Men. Taylor y Nova se adentran más en el desierto hasta encontrarse en una selva tropical, en donde encuentran más humanos primitivos y deciden colonizarlos. De vuelta en la aldea Simia, el general Gorilla Ursu con el apoyo del Dr. Seiyos deciden hacer una guerra para exterminar finalmente a los humanos y deciden marchar a la selva de Taylor. Es entonces que Taylor junto con su hijo Sirius lideran a los humanos en una épica batalla de la cual resultan victoriosos. La historia terminaba en un zoológico con unos niños burlándose de un orangután. Purlonamente le gritan, di tu nombre, di tu nombre. Y él responde, Seiyas. El alguna vez líder e intelectual respetado Dr. Seiyos se ha vuelto a convertir en un animal. Como ven, la historia tenía potencial, pero seamos honestos. Si se hubiera hecho esta película, ¿hubiera pegado? ¿Hubiera sido la gran saga que es ahora? Y Jacobs lo supo, entonces decidieron no ir con esa historia. Se siguieron lanzando múltiples ideas. Incluso en una de esas se propuso hacer la historia de un niño mitad humano y mitad simio. Cosa que luego, luego descartaron. Es entonces cuando Mort Abrahams, uno de los productores asociados, decide él escribir una historia. Y la idea estaba muy buena. De hecho, es la base de la película que quedó. Pero no estaba desarrollada porque el señor, por muy buena que era la idea, no es escritor. Pero lo único que faltaba era contratar un buen escritor para desarrollar esa buena idea. Y es aquí cuando apareció el gran Paul Dane. Un respetado escritor británico y poeta que también participó en la Segunda Guerra Mundial. Primero empezó como crítico de cine y poco a poco empezó a escribir guiones de películas reconocidas como Cold Finger, película del 007 y The Spy Who Came In From The Cold. Película sobre el espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Dane desarrolló la idea de Abrahams y la desarrolló en el guión final. Pero hubo un desafío que afectó a la historia. Y es que muchos de los colaboradores no querían regresar. El director Franklin Shaffer se fue a dirigir Pattern, otra épica de la Fox, por lo que fue reemplazado por el director de televisión Ted Post. Pero lo más importante, Charlton Heston no quería regresar. Él estaba feliz con lo que él llamaba su película Planeta de los Simios. Y como era mal visto hacer una secuela, él mismo llegó a decir, ¿Pero para qué otra? Ya quedamos, fue una buena historia, ¿Para qué explotarla de nuevo? Fue Dick Sanok quien habló con él, dijo, Es mi trasero el que está en juego, por favor hazlo por mí, como favor. Y Heston finalmente aceptó, pero con una condición. Taylor debía aparecer al principio de la película y ahí mismo lo debían matar. Y así su participación en la peli sería muy poco. Y originalmente así se hizo. Pero luego se decidió que Taylor desapareciera al principio y regresara al final. Y ahí ya lo mataban. Heston protestó, pero después de tantas discusiones aceptó. Su filmación fueron unos cuantos días y listo. No creyó en la peli, pero se comprometió. Linda Harrison también regresó como Nova. Kim Hunter como Sira. Maurice Evans como el Dr. Seas. Cornelius regresó, pero en esta ocasión, Rory McDowell no estaba disponible, debido a que se fue a dirigir la película The Ballad of Tam Lim. Por lo que en esta ocasión, Cornelius fue interpretado por David Watson. Y de nuevo elenco tuvimos al actor James Franciscus, quien venía de la televisión. Él interpretó al nuevo protagonista, el astronauta Brent, quien venía en búsqueda de rescate a Taylor y terminaba en la misma situación. Y también se unieron Paul Richards, Don Pedro Colley y Natalie Trundy, la esposa de Arthur P. Jacobs. Conocemos al nuevo protagonista, el astronauta Brent, quien se encuentra con Nova, quien ha quedado sola después de la desaparición de Taylor. Van a la aldea Simia. Una vez más, Cornelius y Sira se arriesgan para ayudarlos. Y finalmente escapa. Hasta ahí todo repetitivo. Lo que lo hace fresco es que lo vemos a los ojos de un nuevo personaje, Brent. Pero es aquí cuando la película hace su primer giro, ya que Brent y Nova se encuentran bajo el planeta de los simios. Gracias. 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 economists. ¿Qué? ¿What sucedió? ¿Qué? ¿Qué? ¿N bel al bocán? ¿Algo, Dios? Pinoyed, ¿y sí, sí, sí? ¿Qué? ¿緊 obviously Late Excuse Busca? ¿Qué? Y es entonces que aparece la verdadera amenaza. Humanos, pensantes, que hablan y se comunican normal. Pero con otro giro, estos humanos son mutantes. Han desarrollado una habilidad telepática de comunicarse con la pura mente. Pero aparte, controlar la mente, controlar visiones y hasta controlar a sus enemigos. Bien, bien feo. Pero eso no es lo único. Ya que estos villanos tienen un gran secreto. La gloria sea a la bomba y a la falla hermosa, como fue en el principio, es ahora y nunca serán un mundo sin final. Amén. 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 Empeora. Y aquí es cuando entra la sensibilidad de Paul Dane. I reveal my inmost self unto my God. Unto my God. Y es que Paul Dane era igual de sensible y susceptible. A la temática de la bomba nuclear. Incluso llegó a escribir un libro para niños. Un libro para niños. Sobre las atrocidades de la bomba atómica. Quake, quake, quake. Home, they brought her warrior dead. She could neither weep nor pray. For that same bomb from which he bled had killed her ninety miles away. Sweet and low, sweet and low, wind of the eastern sea. Fourteen fishermen, fish no more. Since they were fanned by thee. I shot a missile into the air. It fell to earth. I know not where. Since when, for some odd cause or other. I've had no news about my brother. Muchos de esos poemas de ese libro, ahí se los dejo en la descripción para que conozcan más. Es que realmente con los mutantes Paul Dane nos hace una reflexión muy triste. Y es que la humanidad siempre estuvo enamorada de matar. De matar a su hermano. De matar por conquistar. Simplemente porque podía por ese poder. Ese poder de destruir y quitar una vida. Y la bomba atómica fue el invento más atroz. Inventado simplemente por matar y matar y conquistar. Y tener ese poder de matar a millones en unos cuantos segundos. Es un invento muy atroz. Y la humanidad la adora. Los gobiernos, todos los ejércitos siguen teniendo esa arma. Porque es la más potente. Y Paul Dane representa ese amor enfermo hacia la bomba atómica a través de los mutantes. Que le rezan como si fuera Dios. Y se nos presenta la bomba del fin del mundo. ¿Qué tipo es el? No sé. No sé qué tipo. No he visto nunca. No números. Just... Just some letters on... On one of the Finns. Greek letters. Alpha. And... And Omega. What? A doomsday bomb. Oh, my God. One lovely souvenir from the 20th century. They weren't satisfied with a bomb that could knock at a city. They shoot it off with some of those apes. They could... Set up a chain reaction in the whole atmosphere. Burn the planet to a cinder. How's that fear ultimate weapon? Y finalmente, los simios llegan. Todo el odio de ambas especies culmina en esta guerra de destrucción. Y finalmente llegamos al gran final. Pero antes, la historia de este final. Y es que en la 20th Century Fox se tenía este odio a Dick Sanak. Simplemente lo veían como un muchacho rico que no sabía nada de cine. Y decidieron quitarlo del camino. Y en esa ola de odio se unió su propio padre, Tyrell Sanak. Quien simplemente estaba celoso de lo que su hijo estaba logrando en la empresa que él construyó. Y decidió quitarlo también. Simplemente porque no iba a permitir que su hijo lo destronara. En una reunión llena de odio y enojos, finalmente lo obligaron a renunciar. Y todavía tuvo que esperar la humillación de que quitaran su nombre de su lugar de estacionamiento. Tuvo que esperarse a que pintaran encima de su nombre para dejarlo irse. Y es así como llegó al set de la última película de la Fox bajo su cargo. Que finalmente llegó y les dijo. Vuelen el planeta. Y es así como nace lo que para mí es uno de los mejores finales en la historia del cine. Vuelen el planeta. Vuelen el planeta. Vuelen el planeta. La película tuvo un éxito masivo Siendo la primer secuela en toda la historia del cine En ser igual de exitosa y tener el mismo impacto que la primer película Todos habían vuelto al mundo del planeta de los simios y quedaron satisfechos Además de tener un final pesimista que al mismo tiempo le hablaba la humanidad No permitan que esto pase No permitan que acabe el mundo En cuanto a Richard Sannock se unió a David Brown y formaron la compañía Sannock Brown Y se dedicaron a producir grandes películas que el cine le dio oportunidad de ser reconocidas Tan solo por mencionar algunas Tiburón de Steven Spielberg El Camino a la Perdición de Sam Mendes Y el planeta de los simios de Tim Burton del 2001 Aparte de casi toda la filmografía de Tim Burton Y su última película Dark Shadows Estrenada en el 2012 Año en que finalmente Richard Sannock falleció Dejando un legado cinematográfico admirable Y en todo ese tiempo lo acompañó su esposa Linda Harrison Quien actualmente vive una vida tranquila siendo recordada siempre con cariño por los fans Y en cuanto a... Una vez más Una película de Planeta de los simios había salvado a la 20th Century Fox Y pues con una nueva administración que decidió apostar a éxitos seguros Decidieron explotar una vez más el mundo de Planeta de los Simios La verdadera pregunta era ¿Cómo continúas una historia cuando ahora literalmente el planeta explotó? ¿Cómo continúas una historia cuando se convirtió?